¡Suscríbete al canal! ¡Toma en su cara! Lo hizo muy bien. Creo que le dolió, pero lo hizo bien. Sí, seguro ya le lo se fue así. Tiene cara de dolor. Pero él dijo... La dignidad. Y peso pluma, Mariana. Peso pluma está, ahora sí que, imparable. No le basta con ser el número uno del mundo. Tiene una nueva sesión con Bizarrap. Ahora nos sorprende con su nuevo tema llamado Plebada junto a El Alfa. La canción ha sorprendido a todos porque es una combinación entre el obélico, reggaetón, dembow, lo que la hace muy pegajosa y un éxito en las plataformas. Aquí les tenemos un Catch It. ...último año. Y acuérdense que Bad Bunny como que dice que iba a estar sin presentaciones en este año. ¿Quién sabe? Y está con todo, ¿no? Está con todo. La canción con gorilas me gusta. Oye, ahorita me metí a Spotify a ver si ya está esta canción. ¿Godzilla? Y en el top 50 global todavía no aparece, pero de los top 5 canciones, top 5 de todo el mundo, tres son peso pluma y dos son Bad Bunny. Se están arrasando. Sí, Cristian, sí. Y a que hagan algo juntos, entonces. Bueno, ajá. Sería un exitazo. Seguro van a armar algo. Luego de la polémica que vivió contra el rapero J.C. Reyes, ¿se acuerdan de eso? Que manipuló las fotos con la inteligencia artificial de la Rosalía. Pues ella ya le dio vuelta a la página hace bien y hace unas horas nos presentó su nuevo tema tuya. Se trata de una carta de amor a su prometido Ro Alejandro y está dentro de esta trilogía de temas dedicados a su relación. El video fue grabado en Japón porque Rosalía ama profundamente esta cultura y quiere llevar su música algún día a esa nación asiática. ¿Quieren escuchar un poco de tuya? Venga. Que está bonito el perrito. ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¿Quién? ¿De dónde sacaste? Opino que amerita una licuachela. Oye, es que ¿dónde está Mitch? ¡Mitch! Nuestra querida Mitch no sé por qué dio esta licuachelita y pensó en mí. ¡Licuachelita! ¡Licuachelita! ¡Me encantó! Y no la podemos dejar secar. No, y hay que estrenarla. Está increíble. Está increíble. No me tienten con Fondo Pondo, porque si no, no me alcanza para los shots. No, porque vas a empezar... Y en otros temas, Manu. Está con todo en las redes sociales, pues además de anunciar el inicio de su gira, sorprendió a sus fans con su... ¡Coco Loco! Oye, deberíamos de inventar aquí también, traer unos... Un Coco Loco. ¿Qué es? Pues lo que todos quieren. Se trata de una nueva canción. Sí, sí, sí. Pero el regalo que nos dejó es sorprendente. Si me traen ese Coco Loco, yo prometo bailar igual. ¡Allá ustedes! ¡Allá ustedes! ¡Anoten! Pero con mi Coco. Ya, órale, chuladas. Manden un Coco Loco o Mitch. Sería increíble. Próximo viernes. Pero con todo y Maluma, ¿no? Que nos lo traigan. ¡Ah, sí! Así sí, va. Oye, bueno, fíjate. Luego de que en Coachella se confirmaba que regresaron Shawn Méndez y Camila Cabello, ¿no? Que vimos las imágenes y ahí andaban besuqueándose y estaban como pareja y todos emocionados, pues parece indicar que el amor ya murió. Y ahora sí, definitivamente. Sí, sí, fuentes cercanas a la pareja. En esa foto, en la última, yo no la vi contenta. Estaba así. Es que esa ya es cuando ya empiezan a pensar, mejor no. Sí, no. Pues nada más era así un ratín. ¿También se vale? ¿Seis semanas? No, es que ya habían andado un par de años y se querían muchísimo. Esto fue como donde hubo fuego. Un recalentado, que le llaman. Un recalentado, un amorío. Que todo el mundo ha pasado por esa, ¿no? Segunda parte nunca fueron buenas. ¿Regresar con el ex un ratito? Un ratito y ya entendí por qué habíamos cortado, ¿no? Sí, yo nunca. Exacto. Y bueno, una de las series más exitosas es Merlina Wednesday, Mariana. Hoy no, hoy vengo. Hoy no lo puedo hacer. ¿Por qué no? Con este, con este saquitriqui. Eres como la amiga, eres como la amiga de Merlina. La fresa. Exactamente. Y bueno, y los fanáticos ya están listos para la segunda entrega. Por ese motivo, Gina Ortega adelantó que la segunda temporada... Mapa de forma más global, porque muchos chavitos eran fans de Gina Ortega. Salían películas de niños, películas familiares, en la serie Ricky Ricón, cuando era muy chiquita. Se ha trabajado desde chavitita, pero esto la catapultó. Sí, y también que Mariana hiciera aquí los bailes. Eso le ayudó muchísimo. Yo creo que eso le dio ya el empujón así que necesitaba para brillar. Lo de empezar o no. Obvio, le iban a poner la cabeza. ¡Ay! 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 ¿Dónde está el aplauso? Aparte, me regreso caminando como yo y camino igual que... Ah, ¿ya de regreso eras tú? Ya era ella. Oye, ¿qué pasó? ¿Qué traía? No, me... Saliste de una candina, ¿no? Sí, pero caí. No, no, no regresé a mi asiento, caí. Bueno, un artista plástico llamado Fernando Cruz decidió intervenir una pared en la zona de Tecámac para crear un mural en honor al perrito, que fue terrible el caso. El perrito de Scooby tomó la iniciativa con propósito de mostrarle a la sociedad que debe haber respeto y amor por los animales, pero también se dedicó al pequeño que era dueño de Scooby, obviamente, porque lo vimos que era muy triste y que desde algún lugar su perro lo sigue cuidando. Con la frase, el dolor no solo quedó en mi piel, también en los corazones. Fernando nos invita a terminar de una vez por todas con el maltrato animal, pues la sociedad debe cuidar también a todo lo que nos rodea. Pues ahí está el perrito Scooby con todo y sus alitas. Y sí, triste caso y que no se nos olvide. Y como bien decía Tocente el otro día, eso le pasa también a muchas mujeres en este país. Entonces hay que estar al pendiente de cualquier ser vivo que sea violentado de cualquier manera. Claro. Y por encima de todo, la verdad, pues sí, obviamente, las vidas humanas, pero pues sí es indignante, sí es horrible que una persona que se atreve a hacer eso, seguramente se atreve a hacerlo con una persona. Claro. Por supuesto, habla de la calidad de persona. Bueno, esto pasa cuando el amor por tu equipo es el mismo que por tu escuela. ¿Por qué? Resulta que un joven en Argentina no se perdió el partido más importante de su equipo, pero tenía examen al otro día y entonces se vio vivísimo, lo captaron en las gradas, con la chela en una mano y el cuaderno en el otro. ¿Cómo ven? Así estudiaba Mariana. Claro. Sí, sí. Así le hace aquí en las juntas también, va apuntando, pero no suelta ese regalo. ¿Cómo sabes si nunca llegas? Sí, llego. Llego más que las demás, yo digo. Yo no sé de qué están hablando, pero ¿saben qué? Fíjense que esta es una de esas situaciones que no pasan muy seguido en la vida. Dos hermanos se enfrentaron y como siempre en el deporte solo a uno le tocó ganar. Veamos qué pasó con los hermanos Urias y para eso están los Bats Calientes. ¡Ay, qué chula! ¡Muchas gracias! ¡Con Chobelay y Lobo Morales! Gracias por esa presentación, me voy a poner de pie. Como diría don Ángel Fernández. Porque te estás quemando. Para ti mismo. No, 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 porque me siento honrado de estar aquí con ustedes. ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? Bien, ¿cómo ven aquí? Yo traigo los Bats y yo traigo las pelotas, ¿no? Para que se me de la reta. Fíjate, ahí está. Ahí está. ¿Saben por qué le dicen Lobo o no? No. Cuéntanos. ¿Me vas a ventilar? ¿Se acuerdan de la película esa de los vampiritos estos? Crefúsculo. Ajá. ¿Que se parece a Lobo? No, no, me parecía. Me parecía, me parecía, me parecía. Al actor Taylor Lautner. Ajá, es Taylor Lautner. Si se parece, chuladán. ¿Con qué poco pinóle en los datos? A ver, que los diga la gente. ¿Se parece o no se parece? Oigan, imagínense. Pues jugar contra tu hermano en el béisbol, en la MLB. Qué cosa, ¿no? Qué presión. Pues sí, qué presión, pero qué interesante, qué orgullo para los papás. Eso sucedió entre los cheleros, que es el equipo aquí de Mariana. ¿Qué me sabes? ¿Qué me sabes? No, no, no. Pues mira, ya tiene otro vasito. Ahí está, exactamente. Y los cheleros de Baltimore. Se enfrentaron y, bueno, le fue mejor a los cerveceros. Sí, le fue mejor a los cerveceros de Luis Uribe. Sí, pero bueno, un abrazo. ¿Quién es? A Fer, mi hermana. ¿Y no? Su esposo, Julio Vaqueiro. Pero estamos al aire, Poncho, ¿qué está pasando? Ay, no tiene gusto. Nos queremos saber. Lo quiero conocer. ¿Qué chisme familiar? Lo que tiene que ver esto con lo de los Urias. Sí, sí. Bueno, Julio trabaja en Telemundo y le mandamos un beso. Bueno, Poncho quiere conocer a Julio, ¿no? No sé para qué, pero... No, 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 no. No está bien así. Así está bien. Oigan, y ya saben que los sábados y los domingos, pues, ¿qué hay que hacer? Ver el beis. Aquí en la casa del beisbol. Para que el plan sea ver el beisbol, ¿no? Aquí a través de imagen televisión, así para que se armen la botana, las bebidas con la familia, con los amigos. Ahí va la carteira. El sábado tenemos cachorros de Chicago contra los gigantes de San Francisco y el domingo casa llena a la una de la tarde con 30 minutos. Todo arranca a la una con 30. Es una premia muy divertida. Estamos estrenando además este set de fotografía. Ah, o sea, ¿ustedes sí tienen presupuesto? Sí. Yo pensé que todo se iba para Nacho, pero ya vi que también aquí mis compañeros... Bueno, tuvimos nuestro cambio. Y el juego es Mariners contra Angels. Correcto. Los Angels del Canning. ¿A qué hora? Eso es después de Casa Llena, o sea, a las 12 de la tarde. Correcto. Pero desde la una y media. Bueno, siempre pongan aquí imagen. Antes de una película muy buena siempre. ¡Mira, mira, mira! ¡Ahí está! ¡Fuera camisa! A ver, a ver, fuera lentes. ¡Quítate los lentes! ¡Fuera lentes y fuera! ¡Fuera camisa! Ahí están los lentes. ¿Sí se parecen? Sí, 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 cómo no. Taylor Lockner. ¿Quieren que me quite la camisa? ¡No, no, no! ¡Sí, sí! ¿Qué quieres? ¡Sí, esto es igual, güey! ¡Si tú quieres, va! ¡Si tú quieres! ¡Ahora pongan a Ricardo Anaya y un servidor! ¡No, tú eres Shaggy! ¿Shaggy o...? Shaggy de Scooby-Doo. Me dicen Shaggy, Anaya, Chicken Little. Chicken Little. Shaggy más. Shaggy más. Shaggy. ¿Ya perdiste el micro, luego? ¡Tú te párale, hijo! Oye, sí se parece cañón. ¿Es verdad que sí se parece? ¡Claro! Pero también podría ser canallín. Sí, 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 sí. Pero... It's insountable and unacceptable. Exacto. 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 Pues muy bien, pues está ahí está la invitación. Sin duda. Oye, está padre. Sábado y domingo de Baze aquí. De Baze, claro que sí. Oye, ¿cómo se llama cuando? ¡Fum! ¿Es el palo qué? Palo de vuelta entera. Palo de vuelta entera. Eso me gustó. Y ahora, feliz bien, buen fin de semana todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Permitir estar aquí en este sillón. Hasta calor. Gracias a ustedes, chicos. Nos encanta que vengan. Pura vinipiel. Oigan, pero ya nos siguen en nuestras redes, Chulada, Yo Bajo TV. Tienen que seguirnos, Chuladas, todos en nuestras redes, así como están apareciendo justo ahorita en pantalla. Y por supuesto, disfrutar los mejores momentos de Qué Chulada en nuestro canal de YouTube. Se llama Imagen Entretenimiento. Entonces, escríbanlo en YouTube, pónganle seguir, suscribir y la notificación para que no se pierdan de nada. ¿Y el MySpace? De ese ya no. Ya no pasó, Shaggy. Ya no hay, pero ICQ. Y al regresar, llegan algunas amigas que son expulsadas del cielo por estar haciendo cosas que a Diosito no le gustan en los Experientes Divertidos con Lalo Carlin. Yo sí, ya no voy a apoyar. ¿Qué? ¿Vas a apoyar? ¡Ándalo, Carlinos! Entonces, las señoras, las señoras, hace frío. Cálmate, cachirulo. Tengo un poquito de frío, disculpe usted en casa, pero la juventud, divino tesoro. ¿O no? No sé, divinada. ¿Eh? Nada, todo está bien. Oye, hermanas, el día de hoy traigo expedientes divertidos, pero con seriedad. ¿Con qué? ¿Por qué? ¿Por qué con seriedad? Divertidos con seriedad porque, por ejemplo, acabo de encontrar a una persona que me recuerda a alguien, a alguien de aquí, no voy a decir quién, pero se involucra seriedad y un chupecín, saqué conclusiones y véala, te reto. Yo te reto a alguien de aquí, no voy a decir nombres, te reto. Marta. ¿A qué hagas esto? No, a Mariana. ¡Guau! Y vengo demorado. No, yo no, porque por colgarme así, miren cómo que ve. Jalón de pelo, seriedad. Ella no pierde el estilo. Oye, sí es cierto. Se lo toma en serio eso. Mira. ¿Se concentró? Ni una risita. Mariana va. Mariana te saldría. Con tu licuachera. Con este pelazo. Con tu licuachela. Con seriedad. Ahí viene el arnés. Ahorita ahí viene el arnés, no te preocupes. Y ahora vámonos al siguiente, porque saben que las amigas siempre tienen muchas cosas en común. Estas chicas encontraron que sí, hay muchas cosas en común. Hasta la tontera. Vea. La tontera. ¿Qué es de contagio? O sea, todas azotaron. Todas, salieron buenas para la azotón. Si se va a caer una, nos caemos todas. Exacto, yo contigo. Qué gracioso. Así dicen. Oigan, y yo no sé en qué estaba pensando mi amiga y yo creo que ella, aunque esté en otro país, tiene que venir a trabajar aquí en Qué Chulada. Tiene lo que se necesita, tiene el talento y sobre todo... ¿Mande? El autoestima también y sobre todo el dominio del prompter. Ella va preparada, llega junta, preparada, llega junta. Amiga, te invitamos a Qué Chulada. Vamos a ver su casting. Nos vamos a la pausa. Espero pronunciarlo bien. La producción me sorprendió. El grupo se llama Las Kétchup. Las Kétchup. ¿Qué chulada? Pues sí, hermana, así pasa aquí. o sea, de las ketchup a las quetechup hay una gran diferencia. Es que no le tocó, no era de su generación y pues lo leyó así, si no conoces las ketchup, pues sí, quetechup. Las quetechup. Claro. Y son más modernas. Y está más divertido quetechup. Yo diría que sí, pero... Exacto. Yo también. Son de culto. Apenas agarró a Ani. Claro que no. Claro que no. Besos a sus dos bebés. ¿Verdad? Oigan y vamos a ver esta reina de belleza. Pues realmente el trono le duró muy poco. Su reinado fue efímero. ¡Guau! ¡Qué guapa! ¡Ay! ¡Ay! ¡Se cayó! ¡Ay, Miguel! O sea, no se vieron. No, porque no estuvo... Es que no se vio muy claro. Pero sí se... A mí se me dio mucha risa. No es cierto ni lo viste. Sí, sí. Dile de qué se trató. ¡Híjole! ¡Qué barbera! Dile de qué se trató. No, Mariana estaba... Canelo, no digo... Pero estaba en dos frentes y vi como la tormenta como que se frenó y se cayó su carro alegórico. No, ella se resbaló nada más. Ella se resbaló. No se cayó el carro. No se cayó el carro. El carro se... Y te dio risa. No. Y te dio risa y sonríes cada vez que lo recuerda. ¡Sí! 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 Oigan, y ahora... Saludos a Nicolás Álvaro. Siguiendo con personajes de... Es que Nico, perdón, nada más rápido. Es que Nico lo sabe, porque así lo hemos invitado muchas veces, que es así. ¡Ja, ja, 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 ja! Sí, es cierto. Besos, Nico. Besos, Nico. No lo conozco. ¿Puedo continuar? Y también quiero darle... Me están quitando mi tiempo. Sí, es cierto. Me están quitando mi tiempo. Me recuerda a Ani. Deberás de conocerlo, ¿eh? Me recordó a Ani. Y yo a Ani la respeto. Yo ya no pido que le vayan a poner a su última foto. Con clara chía, ¿no? Porque ayer se le ponen a poner. Oye, te hicieron mucho caso, ¿eh? Muy bien. Si hay atención aquí. Le ponían con los niños, ¿no? Con clara, ¿no? Pero denle seguir y like. Hablábamos de concursos de belleza. Pues alguien de aquí, de este programa, no soy yo, pero alguien de aquí podría hacer ese concurso de belleza. Podría ser participante, de hecho. Porque han evolucionado. Ya no solamente es gracia, carisma. ¿Altura? Este, altura. Ah, entonces sí podrían ser. Ya no es eso, hermana. Ahora se trata de aquí, lo que tienes aquí. ¿En la garganta? Sí. ¡Ay! Con lo que tienes aquí puedes ganar. Mira, vamos a ver. Ya se puede. Ya se puede. Es Marta. Marta sigue y está así. Ya está, tú, ti, no. Mis gran rano. No, 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 no. Bien, ya está, por favor. Mis gran rano. O sea, evidentemente es Marta. Me cocina Skywalker. Y a mí me gusta eso, hermanas. Entonces. ¿Te gusta eso? Yo por eso. La última no le echó ganas. No le echó tantas ganas. Por eso, basta, demuéstrale cómo se hace. Sí, sí, sí. Si fueras a este concurso, yo soy Marta de México. Sí, sí, sí. Marta from Mexico City. Por favor. Discurso, venga. Ok, ok. Tenemos una participante ahora. Ani. No. Ani. Ani. La que le robó la voz, Úrsula, y no se la ha regresado. Ani. Sensual. Sensual. En español, por favor. En español. Bueno, como quieras, tú, Ale. Pasa, por favor. Camina. Eso es. Ani, venga. ¿No? No pegó, hermana. Tenías que hablar primero. Creo que no se logró. Mis violines. No, ya por decencia no te los tocamos. A ver, Lalo. No, hermana, yo eso no. Es de mujeres. Es de mujeres. Yo no quiero invadir espacios que son exclusivos de mujeres. Ay, Lalo, la samba, Lalo. Mariana, vas. Vas, Mariana. No, no, eso no te dije. Somos incluyentes. Ah, entonces somos los dos. Somos incluyentes. Ven, Mariana. Venga, los dos. Ay, hay más fácil. Sí, como pareja. Como pareja de belleza. A la grúa, ¿eh? Caminen coqueto. Tres, dos. Mis. Ya, 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 ya. Cocó, cocó. Este, no sé. Oigan, perdón. Sí me di un culazo. Y Lalo, sí están. Miren, hasta se me despeñó el culpete. Hermana, no lo medí. Era para que... No, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Son naturales. Son naturales. ¿No te haces calzón por relleno? No, hermana. Se ha visto cuando baila. No. ¿Ya ganó? ¿Ya ganó? ¿Él ya ganó? No, eso no, hermano. Es natural. Es mi modo. Soporte. Ay, Dios mío. Y este... Yo nada más quiero ver esto. Este personaje lo andamos buscando. Es una alerta de parte de Chulada. Si usted lo ha visto, por favor, comuníquese en este momento. Después le digo adónde. Pero ojalá lo haya visto. ¿Qué te creció? De ahí no ha regresado. Entonces... Bueno, sí, sacó la cabecita. Sí. Ah, caray. La asomó a Yolomi. Sí, yo lo sé. Y vámonos al siguiente porque ella estaba entregada a su canto. Ella no. Él. Él, mi amigo. Él. Un chiquito. Apenas pequeñito. Y muy trabajador. Estaba teniendo el taco. De repente se puso a cantar. Y no pensó en este final. ¡Ahí está lo máximo! ¡Ah! ¡Mi vida! Yo les quiero decir, esta amiga, no sé qué estaba pensando, retó al destino y eso, miren, no se hace, Diosito castiga y le llegó el castigo. ¡No, niños, no! No, 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 no. Que esté ya conmigo, que estoy con vosé. No sea bandida, no sabe o qué quiere. Muda de vida. No sé a dónde vamos a estar. ¿Ani, por qué estabas cantando? ¡Ay, no! Es que ya luego me cayó una rama y ya no pude seguir cantando. Yo lo sé, pero ahí entró mucho al destino. Vimos que ella no es ágil, como también esa persona, lo suyo, lo suyo, no es ser ágil. No, 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 no. ¿Cuándo? No, ahí la libró la del duelo, por lo menos. A mí sí me pasó una vez un columpio así. Que sí duele. Que sí duele, no, sangre. Esto es un momento improvisado, hermanas. Me gustaría que pase el egordonet, por favor, porque traen un regalo para ustedes. Y aquí, Charly, prepárate tus cajas para correr el video y verlas. ¿Se puede? Porque, hermanas... ¿Qué es esto? No, espera. Tienen que tomar... Espera. Tienen que tomar todo lo que hay en el vaso. Es mucho. Aguantar, bueno, lo más que puedas, lo que te quepa. Y aguantas con buche y vamos a ver el video. Y por favor, viendo a su cámara, no se vale tragar. Vamos a ver y quiero que me expliquen después qué pasó ahí. La mejor edición del mundo. Vean eso, por favor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a ver lentamente. Algo pasó. Alguien de repente... ¡Ah, caray! Y ahora tenemos la resolución. Ay, no sé... Mariana estaba a punto. Mariana, tíralo, échalo. Échalo para afuera ya. Ya se lo pueden tragar, no pasó nada. O sea, el agua, el agua. Estuvo bien chistoso. A mí se me dio mucha risa. No, hemos visto... ¡Ay, guácala! Hemos visto mejores, Lalu. ¿Sí? Honestamente, sí. No te puliste, no te puliste. No, pero ya me voy si quieres. No, no, no. No, pero me quedo porque está aquí mi amiga. Quédate porque ya llegó, ya está aquí en el mes del orgullo LGBT+. Nuestra querida sexóloga, Caro Roldán. ¡Bravo! Sobre la brotea. ¡Bien, hermana! Y lo que significa cada uno de los colores. Y, bueno, pues, bienvenida. Oye, ¿qué hojasos? No te habíamos visto sin lentes. ¿Verdad? Estoy estrenando ojos. ¡Ay! Es mi primera vez acá sin lentes. Así es que estoy voladísima. Pues sí, yo les traigo... Les voy a explicar sobre la bandera. ¿Quieres que te la detenga? Pues aquí. Estamos representando, mi queridísima. Sí, se sabe. Estamos representando. Les voy a platicar un poquito sobre la bandera. O sea, cuál ha sido su evolución. Y también cuál es la situación actual aquí en México. Ok. Entonces, este es como los colores más populares o la bandera del arco iris de la diversidad. Y hace unos años se sumó esta otra parte y entonces así se llama la bandera progresista. O sea, sin la parte amarilla y el círculo morado. ¿Vale? Porque la intención de la bandera progresista fue que se incluyeran las razas justo en la comunidad. Por eso este color café y el negro. Y los colores blanco, rosa y azul es de la bandera de las personas trans. ¿Vale? Entonces, hasta ahí era la bandera progresista y se sumó la bandera intersex. Porque justo esta comunidad estaba no visibilizada lo suficiente en la diversidad, que también tiene que ver con la diversidad corporal. ¿Vale? Entonces, se ha sumado y de esta manera se rediseñó esta, ¿no? Que es la bandera progresista que se suma con la bandera intersex. ¿Y qué es intersex? Las personas intersex son personas que nacen fuera de lo que se identifica físicamente con lo masculino y lo femenino. Entonces, aquí en México, justo en una encuesta que se realizó en el 2021, arroja que uno de cada 67 personas en México son personas intersex. Entonces, son 1.5 millones de personas intersex actualmente en México y que sufren, lamentablemente, atropello a sus derechos. E inclusive, modificaciones corporales en su infancia cuando nacen. ¿Vale? Porque dicen, bueno, no veo los órganos sexuales que se identifican, ¿no? Entonces, dice, lo modifican. Y pues sin el consenso, inclusive hasta de mamá y papá, ¿no? Que esto sí atropella los derechos y por eso es que se ha sumado. Y si preguntan, bueno, ¿por qué no está como de manera horizontal? Es porque justo es una lucha que se busca, vaya, por la cual hace falta luchar. O sea, la integración y la visibilidad a estas comunidades. Las personas trans que actualmente se atropellan muchísimo los derechos. La expectativa de vida es de 35 años, de las mujeres trans, por ejemplo. Y también, ¿qué pasa con las personas intersex? Entonces, esta es la bandera que yo dije, vamos a llevarla, ¿no? Que ya viene la marcha acá en México el 24 de junio. Entonces, me parece como muy importante visibilizarla. Y también llevarla con la conciencia, obviamente, de lo que explicas. Y también entender que el 24 no es un día de festejo. O sea, aunque pareciera que van en carros y van desfilando y todo este rollo, es realmente para hacer consciente a la gente de que existimos, de que vale ser diferente y que el respeto ante el ser humano es lo importante. Pero sí se hace como una especie de fiesta. Porque todo el mundo está muy alegre. De verdad, tranquilo. O sea, nunca ha ocurrido que pase algo malo. Porque van, de verdad, muy alegres, con mucho orgullo. Por eso es el mes del orgullo. Vas con orgullo, pero no lo debes de tomar, creo yo, como una celebración. Porque en todo este camino han muerto muchas personas solamente por ser diferentes. Y eso creo que es lo que hay que visibilizar. Sí, claro. Van de la mano, ¿no? La fiesta más no olvidar el objetivo principal. Sí, que justo es libertad, justicia y dignidad. A nosotros no nos borrarán. Es la frase que se busca eso, ¿no? Como más espacios, respetar los derechos, visibilidad. Y de lo que no se habla, pues, no existe. Por eso hay que hablarlo. Oye, ¿qué dijiste nosotres? Fíjate, es la eterna discusión. Mucha gente, sobre todo de mi generación, dicen, es que yo ya no entiendo. Ya no sé cómo decirle a la gente, ¿no? Y, bueno, a mí me explicó mi hija de 15 años. Ok. Me dijo, mira, mamá, nosotras, nosotros y nosotres. Y deben de decir los tres. Porque si nada más dices nosotres, no incluyes a nosotras y a nosotros. Solamente incluyes a los que no están definidos con un género, no quieren ser definidos por un género. Es el no binario. Claro. Entonces, que si quieres incluir a todos, tienes que decir todas, todos y todes. ¿Es correcto? Sí, fíjate que cuando se empezó a usar la E de nosotres, pero luego sucedió como, oye, nosotros las feministas ya fuimos mucho invisibilizadas con hablar en masculino. ¿Qué pasa, no? Entonces, yo creo que, ¿cómo referirte a la persona? Preguntarle, principalmente. ¿Cómo te nombro, no? Eso. Pero si vas a dirigirte a un público, me parece bastante válido nosotras, nosotros, nosotres. Exacto. Yo así me digo, ¿no? Incluyes a todos. Claro, a todas las personas. Y a la persona específica, ¿cómo te nombro? Oye, llegando también, perdón, de los colores de la bandera, yo tengo una correa de mi perrita de arcoiris. Ok. Y una persona, un señor que me ayudaba a sacarla a pasear, ay, no tendrás ta correa, es que me gritan que sí soy gay. Sí, es que no conocemos ni siquiera lo que es en las calles la discriminación. Y regresa a lo que Lalo decía. Las fobias son de la diversidad, ¿no? O sea, es una realidad, o sea, que las fobias existen, de repente todo lo que está fuera de lo heteronormado o lo binario, a las personas les puede hacer ruido porque les mueve su realidad. Tiene que ver con las personas mismas, pero que no deja de violentar a otras personas. Claro, o puede ser de no estar informados. Y se vale preguntar para que si queremos ser aliados, tenemos que informarnos. Claro, puede de esta manera ser parte del movimiento. Eso. Muchísimas gracias, Karol. Gracias por estar aquí. Gracias, Karol. Y al regresar, vamos a recordar nuestra infancia. Con la onda va a ser ira, por supuesto. Quienes nos presentan su relanzamiento del sencillo México a bailar. No se lo pierdan, volvemos. Y nos acompaña esta tarde una banda que nos hace recordar nuestra infancia. La onda vaselina está con nosotros y nos presenta su nuevo tema. México a bailar. Una canción llena de ruedas. ¿Cómo están? Luis y Ariadna, ¿verdad? Así es. A ver, platícanos porque todo el mundo me dice, ¿pero qué? ¿La onda vaselina no son los de OV7? No, no, no. Bueno, pues es que así. Ahí empezamos todos. Sí, pero es que esto empezó, haz de cuenta que en el 89 empezó este gran sueño que se llamó la onda vaselina creado por Julissa y nos presentamos siempre en domingo, en el 30 de abril, hace algunos años, en el 89. Entonces, cuando se cumplieron 30 años de todo este grupo, OV7 nos invitó a hacer un video con ellos, los 17 que formamos parte en total de la onda vaselina. ¿Tú estabas? Yo estaba a los ocho años en el 89 y estuve en cinco discos, estuve casi ocho años en el grupo, hasta el disco de banda, después un disco que se llamó Hoy. Entonces, haz de cuenta que después de todo esto, muchos fans empezaron a ver este video que sacó con OV7 y empezaron a decir, oye, ¿dónde están los exintegrantes? Qué padre volverlos a ver. Hasta yo mismo me emocioné ver a los 17 juntos y entonces fue una convivencia, llegaron poquitos fans, luego en otra más y otra más. Entonces dijimos, pues, ¿por qué no hacemos algo juntos? Y, pues, ahorita lo padre es que está Julissa de la mano con nosotros, es nuestra productora creativa, tenemos el nombre de la onda vaselina y el logotipo, entonces, pues, estamos haciendo cosas bien padres. Qué maravilla. Y Benny Ibarra también, ¿no? Está metidísimo. Benny hizo la producción del disco Dulces para ti, que era el tercero, cuando éramos también chiquitos y ahorita volvió a producir esta canción 32 años después y los invitamos a verla, está increíble, suena, trae un sonido maravilloso. Moderno, pero, pues, con la esencia del onda vaselina. Es que sí, o sea, con alguien como Benny, que ha crecido tanto en el mundo de la música, de la producción, viendo trabajar a Julissa, me imagino que el cambio de ese entonces, desde tecnología hasta escenografía y todo, es increíble. Ustedes lo notan también. Sí, no, o sea, es que, Mariana, Benny nos estaba platicando que él produjo este disco en el 92 y él venía llegando de Boston, tenía 22 años, yo tenía 11, entonces yo lo veía como muy grande, pero a los 22 años era muy joven para producir un disco, ¿no? De un grupo de su mamá y ahora a 32 años vuelve a producir la misma canción con nosotros, otra vez dirigiéndonos, pues la verdad estamos, no la creemos, creo que la vida nos dé otra segunda oportunidad de hacer esto y de estar otra vez con Julissa y con Benny, pues padrísimo. ¿Y qué ha dicho la gente? ¿Cómo se están presentando? ¿Como un show, un espectáculo o nada más cantando? Estamos preparando un show con muchos temas que la gente quiere escuchar, los invitamos, estamos ahí en las redes sociales, tenemos dos integrantes nuevos, estamos de estreno, que son Anabella de Hoyos, que estuvo en Fandango cuando eran adolescentes y en Reconexión, y Ramón Valdés, que ha hecho novelas, que está produciendo películas, y entonces siempre decimos, ¿no? La onda vaselina somos todos, el público, todos los exintegrantes, y bueno, esta nueva etapa es con Ramón y con Anabella, porque invitamos, mucha gente nos dice, ¿por qué no exintegrantes? Pues los invitamos, pero pues algunos no pueden, algunos tampoco están interesados, y que sepan que esto es del corazón, es para disfrutarlo, para recordarlo, y bueno, lo que decía Mariana, ¿no? Estamos sumando toda la tecnología, la digitalización, porque, pues nosotros, cuando éramos chiquitos, sacábamos el LP, los que no sepan que es el LP, búsquenlo. Sí, es totalmente diferente ahora, ¿no? Es acoplarte a lo nuevo, también está con nosotros Gonzalo y Bárbara, que son parte de la onda vaselina, ellos fueron exintegrantes, les mandamos saludos a los cuatro, que los queremos mucho, hemos hecho un gran equipo, estamos presentándonos como la onda vaselina, empezamos gira en agosto, en Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, y vamos a ir otra vez a España, que en España nos fue, cuando éramos niños, maravilloso, o sea, iba a regresar, tenemos un buen fan de España y estamos bien contentos. Oye, pero, ¿les gusta el rock o es nada más por este montaje? Pues, es rock and roll, o sea, es que Pulisa, todas las canciones que cantamos son covers, y todas las adaptó ella a Español, esta que estamos promocionando es Surfing USA, y la adaptó con México a bailar con los Estados de la República Mexicana. Entonces, ¿se quedan a echar shots con nosotros? ¡Claro! ¡Claro! ¡Vamos a ir los canciones! ¡Vamos a ir los canciones! ¡Vamos a ir los canciones! Las canciones que bailamos en los festivales de las escuelas. ¿Qué es esa? ¿No? No sé, hermanas, yo no más, les voy a decir que es viernes, y se sabe que el viernes se debe, claro, y por supuesto llegan los shots, y en honor a Vaselina, hoy las canciones van a ser recordar cuando nos ponían, pues, los bailables de la infancia, o sea, hace... ¿Bailables? Hace poco, hace poco, hermanos, y aquí para allá hace poco, de aquí pues ya tiene rato, ¿no? Entonces, mi hermano... No, hace casi igual. ¡Qué simpáticos están hoy! A ver, vamos a soltar la música y en cuanto escuchen la canción, agarran el emoji que creen que corresponde, y entonces, si es correcto, se toman su shot, pero van a castigar a alguno de los que están aquí presentes a que baile como bailable de escuela ese tema. Así que, suéltamela. Y la canción pone. What the heck is this house? ¡Ay! Muy bien, Mariana, muy bien. Es que tu brazo, wow. Ese que la Susanita tiene un brazo. Yo también, Mariana, necesitas un shot. Venga, Marta. What the heck is this house? ¡Eso es! ¡Eso es! Y ahí está el bastón. Va, tres, dos. Luis, ni modo, echenle el perro a la nuda a Luis. ¡Ofale! ¡Venga! ¡Ya sí, te grabo! ¡Eh! ¡Ah! Vamos a la siguiente. Atención. ¿No? Atrás, 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 atrás. Oscar de reyes corte. ¡Eso es! ¡Eso es! No, Lalo, ahora que oye, Lalo. No, 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 yo estoy conociendo, hermano. Mariana. ¿Quién baila? ¿Quién baila? Ya baila, Luis. Ya baila. Ya baila, Luis. Mariana no baila. Mariana. Mariana. Mariana no baila. Mariana no baila. Primero se dijo, Lalo, yo respeto la ley. Lalo. Mariana, venga, échale. Gracias, hermano. Vamos al siguiente, por favor. Guarde silencio, guarde silencio. Yo te advertí, hermana, que aquí son aguerridas. Lento no se puede. O sea, le hiciste muy lento. Se acabó el presupuesto con ese pasito. Una más, venga. Una más. ¿Qué es lo que me agarras a la colota? ¿Por qué estás sin ver este show? Mira, vamos a estar en agosto. Ya empezamos Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey. Pronto vamos a dar todas las fechas. O dejamos las redes sociales. Instagram, la-onda-vaselina. YouTube y Facebook, la-onda-vaselina. En YouTube ya estamos con el video de México a bailar. Aparte sale Benny Barra con nosotros en el video. Y muchos fans. Y nuestra página de internet, la-onda-vaselina.mx. Está increíble. Ahí está, síganlos. Vean todos, gracias por la invitación. Gracias por la actitud. Y chuladas, gracias por vernos. Tengan un gran fin de semana. Nos vemos el lunes, ¿eh? ¡Ni modo, ni modo!